El tema de inversiones, nosotros como PROMPERÚ tenemos una dirección que busca atraer inversiones empresariales hacia nuestro país y Colombia es también un socio estratégico, invierte mucho en nuestro país. Si tú me preguntas números en lo que va de los últimos 20 años en un acumulado, ha invertido en el Perú 4.600 millones de dólares en inversiones, lo que ha generado un poco más de 11.000 puestos de trabajo y si vamos a un corto plazo, algo más objetivo, en los últimos cinco años Colombia ha invertido en nuestro país 555 millones de dólares generando más de 3.700 puestos de trabajo. Así que vemos que Colombia efectivamente es un socio estratégico para nosotros. Desde hotelería hasta en transporte, almacenamiento, también en energía, también. Entonces hay una variedad de sectores muy amplia en el que el empresario colombiano decide invertir en el Perú.